Después del COVID-19, la clamidia fue la enfermedad transmisible con mayor número de casos en California durante el 2019. En el condado de San Diego se reportaron cerca de 2.000 casos en el mismo año, la mayoría en personas hispanas. Se ha visto que las nuevas generaciones tienen un poquito más de libertad sexual y eso en términos generales ha promovido en parte porque hay más infecciones de clamidia. Esta infección puede causar daños permanentes en el sistema reproductor y complicaciones de no tratarse a tiempo al igual que cualquier otra enfermedad. Por esto la importancia de realizarse exámenes de rutina si se tiene una vida sexual activa para identificar cualquier padecimiento. Se promueve que las mujeres jóvenes si tienen vida sexual activa se hagan el estudio y se investigan cada año. Con el fin de crear conciencia en la comunidad, organizaciones locales llevan a cabo diferentes campañas para promover la detección de las infecciones sexuales y detener su propagación. Estamos haciendo pruebas de gonorrea, sífilis, hepatitis C y el VIH. En la edad hispana somos un poquito más escépticas a todas estas cosas, pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero sin duda alguna esto es algo que ataca cualquier persona y debemos educar desde los jóvenes. Educación que inicia con inculcar la cultura de la prevención. Número uno, utilizando preservativos. Número dos, haciéndose estudios rutinarios, anuales. Queremos asegurar que estén protegidos y tengan recursos para protegerse. El centro en Gilcrest realiza pruebas sin costo de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 7 de la tarde y no es necesario agendar una cita. Para más información puede llamar al número en pantalla.